Música Hola a todos bienvenidos a nuestro segundo video de este su canal Los de siempre En este video les estaremos hablando de los usos y costumbres de San Juan Uquilamíges de Ocetec En este primer tema abordaremos el caballito El caballito es una tradición que no solamente se trata de fiesta y de calenda Se trata del orgullo de un pueblo que no pudo ser conquistado Esta festividad está llena de simbolismos La botarga representa la llegada de los españoles Cuando los españoles invaden nuestro territorio y van a los diversos pueblos a atacarlos Y por eso los danzantes que acompañan originalmente esta tradición Son personas desplazadas de venados E incluso tienen la máscara de venado con los cuernos reales Según lo que algunas personas cuentan sobre esto Es que en esos momentos ellos se asustaron cuando veían a los españoles montados a los caballos En toda esta manera también ellos darles un susto Disfrazándose de venados para estar a mano Al darles ese susto salían espantados los españoles Porque salían disfrazarse prácticamente de venados que caminaban como humanos Les tenían mucho miedo De ahí surgió la batalla Por esto nuestros pueblos de zona Mises se pelearon con los españoles Así ellos con la ayuda del caballito Lograron que militarmente ellos no pudieran ingresar a sus territorios y tomar el control El festejo del caballito se lleva a cabo el día 12 de febrero de cada año Como podemos observar esta máscara está hecha por personas de la comunidad Y secando la cabeza del venado para posteriormente quitar la piel de la cabeza Posteriormente la piel es colocada sobre un cuero plástico para así formar la máscara de venado Las máscaras pueden variar los tipos de modelo Como puede ser con cuerno o sin cuerno Esta ha sido una pequeña presentación del caballito Los dejamos con nuestros compañeros En este tema abordaremos el día de muertos Les vamos a hablar un poco de lo que se lleva a cabo en la comunidad de Jiquila Mises Y cómo es que se lleva a cabo la festividad del día de muertos El día de muertos se celebra el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre En la que se honra la memoria de los muertos El día 1 de noviembre llega a los muertos chicos Por ejemplo los niños Y el 2 de noviembre los fieles y juntos Como los adultos Cada año las familias colocan ofrendas y altares decorados Con flores de papel picado Calaveras de azúcar Pan de muerto Tamal extendido De mole Que es el tradicional de la comunidad de Jiquila Mises En la comunidad se tiene la costumbre de regar flores desde Pazuchi De la entrada principal hasta el altar donde se encuentran las ofrendas El camino de flores es donde van a transcurrir los fieles y juntos Bueno esto ha sido una pequeña presentación de lo que es la costumbre y tradición del caballito y el día de muertos Nosotros somos Los de siempre Mi nombre es Johan Ismael Mi nombre es Díaz Milo Gasco Mi nombre es Elisa Libet Mi nombre es Cristina Lena Y somos estudiantes de Emsa 2 de Jiquila Mises Y en esta ocasión les presentamos la festividad del caballito y el día de muertos Nos vemos en un próximo video No olviden dejar tu like y suscribirse a nuestro canal Los de siempre Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.